En torno al medio centenar de personas se daban cita ayer domingo para participar en la recogida colectiva de residuos en el Pinar de Villa Estrella, una iniciativa que completa la ya realizada hace algunas semanas en este mismo lugar, y que en esta ocasión ha contado con una participación mucho mayor, por lo que las labores de limpieza pudieron terminarse antes de lo esperado. En torno a media mañana el paraje quedaba limpio de desperdicios y basuras, a excepción de los escombros, que para su retirada necesitan de un tipo diferente de gestión de residuos, con la intención de poder realizarlo en coordinación con el Ayuntamiento en una próxima recogida. Conscientes todos de la situación en la que se encuentran los pinares de la localidad ante la falta de comportamiento cívico de algunas personas, pero sorprendidos aún así de la cantidad de objetos de todo tipo que se encontraban durante las labores de limpieza, que se realizaban seleccionando la basura para facilitar el posterior reciclado. Tenemos más de 500 bolsas grandes de basura y lo que hemos hecho es distribuir un poquito a la gente para que vayan empezando a recoger, pero en condiciones, que lleven buenos guantes, buen calzado, preparados para el sol, y luego también conforme vaya avanzando la mañana y vaya haciendo más calor, pues se pondrán sus gorros, sus sombreros y tal, su protector solar, y nada, están recogiendo sobre todo envases de plástico la mayoría, y luego hay también muchos vidrios y botellas rotas que lo van recogiendo, teniendo cuidado de no pincharse y no cortarse, y luego también hay otro tipo de envases de, por ejemplo, piezas de metal, lo que sí que no vamos a poder recoger hoy son escombros, porque los escombros requieren de un contenedor especial, un contenedor de hierro macizo que luego pueda venir una grúa especial para llevárselos, pues eso lo tendremos que valorar con el ayuntamiento para próximas ediciones. Satisfechos desde la organización de esta actividad al ver que el llamamiento realizado daba sus frutos, contando con participantes de todas las edades, destacando el papel de los más pequeños, que son la base de la conciencia a la hora de cuidar el entorno, que al final es el que ellos mismos heredarán de sus mayores. Sí, la verdad que estamos muy contentos de que hayan venido niños y que participen en la actividad, con cuidado de que no se corten y todo eso, vamos a estar pendientes también, y nada, pues por ahí se empieza, porque ellos son el futuro y hay que enseñarles a hacer las cosas bien, así que estamos muy contentos de que hayan venido. Precisamente los más pequeños tienen muy claro lo que no se debe hacer y la importancia que tiene el cuidado del medioambiente y de nuestro entorno natural, para evitar su deterioro, así como el riesgo de incendios, y así poder seguir disfrutando de estos parajes de una forma limpia y responsable. Me gusta reciclar mucho, yo creo que tuviéramos que reciclar todos. Cuando has llegado aquí al paraje y has visto todo lo que hay tirado, ¿qué has pensado? Pues que somos muy guarros, pues que intenten reciclar todo lo que se pueda y que cojan las cosas del suelo, porque si no el mundo va a estar contaminado, si todo reciclaríamos estaría mucho mejor. Pues porque nos está afectando mucho lo de los plásticos y todo ese material que hace que se puedan entrar incendios y muchas cosas que no queremos que se hagan. He venido pues porque quería ayudar al medioambiente, porque sabía que en Villarobledo hay muchos plásticos y si puedo ayudar, pues me gustaría. Los que la han tirado son muy cochinos, porque hasta hay pegados a las plantas, las tenemos que arrancar. Hemos visto este incendio de las plantas con los plásticos. Sí, eso es lo que menos nos gusta, porque lo vemos todo y decimos, ojalá esto estuviera limpio. Que reciclen todo lo que puedan y que no tiren papeles y plásticos o todas las cosas al suelo, que los reciclen a alguna papelera, que de plásticos, de lo que tenga en la mano, para que no se prendan tantos incendios, no se abra la capa de ozono, que el medioambiente pueda estar bien. Sí, es que a mí me fastidia un poco porque veo como la gente tira todos los plásticos y yo, por ejemplo, bueno, este año, iba a patinaje y veía que una gente mayor tiraba así como si nada los plásticos al suelo y yo le preguntaba que por qué los tiraba y decía que porque en su coche no cabía. Ah, ¿y no les dijiste nada? Sí, le dije que los recogiera y al final lo tuve que recoger yo. Nos lo pasamos más bien al ver que estamos ayudando al medioambiente a que sea mejor y que haya más aire, que no se contamine y todo eso. Elena Anderson, una de las organizadoras junto a Caridad Moreno y Ove Anderson, se mostraba muy satisfecha por la participación ya que en la primera recogida realizada, hace apenas 15 días, tan solo acudían 7 personas, mientras que en esta ocasión casi eran 50, lo que aporta ganas de trabajar y seguir incidiendo en la conciencia, además de conseguir dejar los pinares de Villarrobledo libres de residuos. Sí, sí, por ejemplo, yo creo que todas las personas de Villarrobledo y alrededor son conscientes de que no se tira la basura al pinar, pero lo que dije la última vez, que falta actuar, actuar en o no tirarlo, o venir a limpiarlo, o aunque no sea tu basura, hacer la tuya porque está en la naturaleza y aunque no la tires, está ahí y tienes que limpiarla y no tirarla. El concejal del Gobierno, José Luis Zapata, se unía a la recogida agradeciendo la iniciativa como forma de concienciar en cuanto al comportamiento cívico del ciudadano del medio ambiente y contribuyendo a su limpieza, esperando no tener que volver en pocos meses a repetir la actividad. Además, el Ayuntamiento colaboraba facilitando a través de la empresa de fomento los contenedores necesarios, un total de 22, para depositar los residuos, así como procediendo a la recogida de los mismos a última hora de la mañana. Empezar agradeciendo a los organizadores, a Elena, a Ove, a Cari, la organización de este evento, porque la verdad es que es digno de ampliar, que todos nos hayamos congregado aquí, muchísima gente, de distintos colectivos, de distintos partidos, a ayudar a mantener limpio el Pinar y a que vaya creciendo Villarrobledo, que todos vayamos cogiendo más concienciación. Desde el Ayuntamiento nos hemos volcado en el proyecto, cuando el otro día nos lo presentaron y hemos aportado los camiones, los contenedores, hemos coordinado el servicio de limpieza para que al terminar puedan recogerse y que se haga con la mejor eficacia posible. También desde el Partido Socialista, su portavoz Caridad Ballesteros participaba en la recogida, reconociendo que son pequeños gestos que crean conciencia y que aunque queda mucho camino por recorrer, se debe seguir trabajando en la educación medioambiental desde los más pequeños. Y también para crear un poco de conciencia de que esto es de todos y tenemos que cuidarlo y sobre todo, si no lo cuidamos, al menos no lo ensuciemos. Así que, pues nada, muy buena la iniciativa, felicito a todos los que lo han organizado y animo a participar si hay nuevas iniciativas. Ha sido una sorpresa ver tanta gente y sí, yo creo que todavía tenemos mucho camino por hacer, pero con pequeños granitos acudió a la frase aquella de que pequeñas personas en pequeños sitios acaban haciendo el mundo mucho mejor. Desde Sepú de Villarrobledo inciden en el hecho de que hoy en día existe mucha información al respecto de la gestión de residuos y su reciclaje, por lo que las prácticas de depositar las basuras en los pinares carecen de sentido, algo que afirma que ya está calando en la mentalidad colectiva, conscientes cada vez más de la necesidad de cuidar el entorno. Primar la importancia que tiene la concienciación ante este tipo de actuaciones porque al final podemos ver que los pinares de Villarrobledo o la mayoría, por no decir todos, están llenos de residuos y ahí entra muy fuerte la concienciación que tenemos la población sobre esto. Jolín, venir aquí a los pinares a tirar basura cuando tenemos un punto limpio, tenemos contenedores, pues es falta sobre todo de concienciación y también, por ejemplo, si venimos a pasar el día a los pinares pues igual que te traes la comida te la puedes llevar porque te traes la bolsa igual. Que haya muchas más iniciativas como esta porque al final es la forma que tenemos de concienciar a la gente, que la gente vea la realidad que hay en los pinares que mucha gente no lo sabe y nada más, animar a todo el mundo a que esté atento a las redes para que la próxima convocatoria seamos muchos más y podamos limpiar todos los pinares de Villa Robledo. Por su parte, Rubén Nieves incide en el problema de la contaminación por plásticos instando a la reutilización y a la reducción de su uso para evitar el aumento de residuos y sobre todo que en ningún caso se dejen tirados en la naturaleza. No solo es el reciclaje lo importante porque también está el tema de reutilizar y de reducir es decir, por ejemplo, algo muy típico que hacemos cuando cogemos un pack de seis botellas de agua es mucho más eficiente coger una botella grande de cinco litros porque al final es mucho menos plástico y luego estamos viendo un montón de vidrio de botes y demás que siempre se pueden reutilizar muchísimas veces y la gente los desecha de mala forma como puedo ver en el Pinar y nada invitar a la gente a que no solo es importante el reciclaje sino la reducción de consumo y la reutilización. También Ángel Perea concejal de Ciudadanos acudía al llamamiento reconociendo que la iniciativa resulta necesaria dado el estado del Pinar pero a la vez injusta ya que afirma que si todos nos comportásemos de forma responsable y cívica estas actuaciones no serían necesarias. Necesarias pero me parece muy injusta porque creo que no deberíamos de dar lugar a tener que venir a limpiar porque lo primero que hay que hacer es ser conscientes de que lo que te traes al Pinar al Pinar al campo a la playa me da igual te lo tienes que volver a llevar a casa. Hay gente que tiene conciencia yo estoy hablando pero bueno hablo creo que en representación de las más de 50 personas que han venido hoy a recoger y a ellos es a los que habría que agradecerles que estén aquí que tengan iniciativas como esta y que pongan su tiempo su esfuerzo y sus ganas en tener un villarroblero más limpio. Desde la organización de esta actividad animan a estar pendientes de redes sociales y medios de comunicación para próximas citas de recogidas colectivas de residuos en otras zonas que lo están necesitando.